Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Dice la hija de Ethan, debería estar en el castillo Ethan se adentra en la amenazante estructura con la esperanza de encontrarla Sin embargo, lo que encuentra no es lo que esperaba Vale, Castillo Dimitrescu, aquí veremos a Lady Dimitrescu, ¿vale? Aquí a la amiguita, la señora la guita en alta A tope, o eso creo, ¿no? Vale, recordad que ya hemos subido la campaña, mejor dicho la campaña La demo, bueno, la primera demo que era en el pueblo, ¿vale? De cuando Ethan llegaba al pueblo Y esta es, dice, busca a Rose en el castillo Vale, nos han puesto un poco de... eso, un poquito de ambos, ¿vale? Tenemos solamente 30 minutos, Copa Crimea, ¿vale? Como veis, el tiempo está justo allí y el tiempo corre, ¿vale? Así que vamos a intentar descubrir lo máximo posible en esta historia ¡Guau! Es que mira, ves el vestido ¡Guau! Es enorme, loco Dios, lo peor que no es nada, ¿no? Mira los guantes, los guantes son puto enormes, tú Vale, okidoki Este ha cerrado por dentro Vírgenes de la cosecha, que bonitas Que muy bien, muy bien, muy salas ellas Vale, vamos a investigar por aquí los cajones Una cerradura fácil de forzar Pues fuerza, amigo Un tenedor, el cual no puedo coger Vale, pues tiene que estar aquí dentro algo, ¿no? De hecho, esta zona no la hemos explorado para nada Pero qué bonito todo, ¿verdad? Porque efectivamente se ve muy bonito Se ve bastante guay todo Uy, chicos, el movimiento es bastante rápido, ¿eh? O sea, acostumbrado a jugar ahora el 7 Que lo estamos jugando y tal Que pronto, me he cagado entero Aquí no se puede hacer mucho A ver aquí detrás No, tampoco hay mucho más por aquí Aquí se podría coger este palo, estas cosillas Para intentar forzar la siguiente No puedo hacer nada con esto Vale, vámonos No puedo hacer nada con esto No Agacharse, vale Vamos a intentar explorar un poquito todo Pero obviamente tampoco podemos hacerlo demasiado En profundidad Por el hecho de que tenemos solamente 30 minutos Y además son 30 minutos Mirad, radas Aunque bueno, en Play Sí que es cierto que en Play puedes hacer otra cuenta Y descargártelo gratis y jugarlo ¿Sabes? En plan, la vida que quieras ¿Esto qué es? Una chatarra Ah, chatarra Un poco bonito Un montón de vainas ¿Se puede coger algo aquí? No Aquí abajo tampoco Vale Y esa música por toda la cara, ¿no? Anillo del ojo, maldito Pasemos por aquí Deja, sí Ok, ok Madre mía, hace unos giros extraños, ¿eh? Creo que es para la sensibilidad, tú Vamos a explorar un poquito por aquí Ah, esta es la que está cerrada por desde dentro, ¿no? Vaya, desde la abierta Perfecto Es el vestido Lady Dimitrescu, creo que es Vale, menos que aquí se verá Y no ¿Qué es esto? Esto es un puzzle, entiendo, ¿no? Anillo del ojo No puede usarse aquí Ah, cada uno tiene un número Estas son tres Bueno, o sea, un eso Aquí es uno Aquí son cuatro Aquí serán dos No puedo en ninguno, ¿verdad? Entiendo Porque no tiene ni la forma hecha, de hecho El castillo De hecho, el castillo Eso, hasta que lo estamos viendo desde aquí Me imagino que por fuera es donde acabamos en la primera démon Yo creo, ¿no? Hostias Ah, que es de verdad Volvemos a vernos ¿Duke? ¿Qué haces aquí? ¿Duke es enorme? ¿Dónde hay negocio? ¡Qué fuerte! ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? ¿Dimitrescu? ¿Dimitrescu? La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Ese enorme, tío Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Eh, no entiendo Bienvenido Hola Es una tienda para comprar mejoras de armas ¡Qué bueno! ¿Vale? Se podrán mejorar las armistas Recarga capacidad Cadencia ¡Qué bueno! Se podrán comprar munición Es una buena inversión, Izan Ah, tengo 5.000 Tengo 5.000 Pero tengo pistola A potencia Me faltan Me sobran 1.500 Cadencia Un momento, por favor Tendré balas Tendré balas, ¿no? Porque como no tenga dinero Mira esto Ah, pues no tengo balas Me parece, ¿no? ¡Hasta pronto! ¡Qué guay, gente! Qué guay el castillo, tío ¿Eso qué coño es? Ah, es una calavera, tío Qué guapo Vale, pues hemos comprado munición Y no sé muy bien por qué Pero bueno Si aquí lo que menos vamos a usar es munición Los laberintos de Nordstein Un artesano de finales del siglo XIX Llamado Nordstein Fue declarado hereje en su tierra exiliado En su tierra, perdón Exiliado, viajó por varios lugares Hasta que se asentó en una remota aldea Nordstein creó cuatro laberintos El castillo La casa en la colina La noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Pues qué guay, ¿no? Cada laberinto es único Y requiere su bola de metal Correspondiente Para poder utilizarlo Además, están decorados Con cuatro piezas De restos cristalizados humanos Que se dice que son Las cuatro esposas de Nordstein Wow Los laberintos Son sus tumbas Qué fuerte, ¿no? Tu perro, tú Pues esta va a ser la bola, ¿no? Que esa que ha dicho no sé qué Qué guapo, tío ¿No es un poco creepy este hombre, tío? Es un poco bastante creepy Vale, pues ya hemos entrado Para aquí abajo Hemos venido nosotros para aquí Vamos para arriba Qué guapo Qué bonito todo, ¿eh? Qué chulo A ver si podemos por aquí Explorar todo rápidamente Así que claro Esto de tener que hacer Un espirrana aquí a tope No soy yo mucho a hacerlo, la verdad No hay nada Ahí tampoco va a haber nada Está cerrado por dentro Todo está cerrado por dentro Vaya por Dios Esta casa todo es novia Vale Parece que esto es Entre tú y yo Yo diría que esto es sangre, ¿vale? Ah Bueno, espérate Estos son unos labios Perdón, unos labios enormes También te digo Y eso parece ser sangre Porque no sea rojo Digo, es enorme la boca Tú, what the fuck Tienes que ser de locos, tú Vamos a ir para arriba Vamos a ver a la señora de Mitrescu Comence de larga ¿Será buena o será mala La señora de Mitrescu? El marido parecía buena gente La verdad De hecho, el marido era buena gente Creo que ese era el marido No puede usarse tal cual ¿Cómo que no? Ah, igual tengo que hacer algo Con el objeto No, ¿cómo es el inventario? Aquí Aquí Ah, claro Tienes que quitarlo Vale, vale Ahora sí Vale No me ha acabado Esa picitita de No puedo usar Ah, ¿qué es esto? ¿What? Ahí va ¿Qué cojones? Qué guapo ¿Qué cojones? No puedo ir por ningún lado, tío Por aquí Perfecto Perfecto ¿Cómo que perfecto? Vas a quedar divino Decorando el salón ¿Cómo? Está muy guapo, ¿eh? Tocaíto Mamá dijo adiós Pero yo creo que estás muy rico No creo que me la pueda cargar ¿No? Pero bueno Tendrá que pasar aquí Ya, no sé si es rápida Tú la cabrona Ah, no puedo estar por aquí No puedo estar por aquí ¿Cómo funciona, no? Una bala me queda ¿Entendrá actuar? No tengo nada Así que poca leche Ya estoy entiendo actuar por ahí No puedo hacer nada, ¿no? No No tengo mucho más por aquí Que no puedo hacer mucho ahora, tío No me espero No tengo más balas Es que tengo una puta guadaña en la mano, tío ¿Te me jodas? Ahora aquí no puedo hacer nada Tío, me está poniendo un poco nervioso Señora Ya no aguanto más No me comas, ¿eh? Estás loca, tú No, ¿por qué no puedo pasar? Pues no sé qué tengo que hacer, la verdad ¿Cómo suena tú el pegarla así o lo que sea? Una cuerda Ah, coño Tres veces, tío Me hierve la sangre Tengo que escapar, ¿no? Échale, no se ve las grapas en la mano de Ethan ¿No se ven, no? Vale, hemos escapado, tú ¿Qué coño era esa? No sé quién era Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo ¿Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres? Bueno Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos Que no mordían Lo decía de una forma un tanto peculiar Porque es real, ¿no? Mira, 8 de junio Venga, unas 12 minutos más tarde Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada Una de las sirvientas, Adela Cometió un error y la señorita Adela le cortó la cara con un cuchillo Wow Oigo aullitos por la noche Como si pe... ¿Pupularan? Apulularan Fantamas por los pasillos Quiero irme de... Quiero irme a casa 8 de julio Uf No sé qué debo hacer Como unas 3 semanas más tarde Las señoritas se quejaban del calor durante la cena Así que abrí la ventana Solo un poco Cierra la cierra de inmediato Me gritaron al unísono Me temo que van a llevarme al sótano Nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué cojones, tío? Yo pegándole tiro Gastando... Llegadamente he gastado todas las balas Para nada, tú ¿Te crees, tío? Se pasa por no mirar, tío Eh, hay que ver algo Ahí delante, vale ¿Cómo te me queda? ¿18 minutos ya? Joder, macho, es que va rápido esto Chata, rico ¿Se escucha música por aquí? Vale, ¿es por aquí? ¿Por aquí he visto algo? No Vale, por aquí Ahí va, se escucha Ahí va, mira Ahí está la señora Dimitrescu, ¿no? Ahí va Sí, sí Mira qué grande es Esto, grande, tú Se va, señora Tío, es gigante, tío De locos Estamos jugando todo esto En P5, ¿vale? No le he dicho nada Pero estamos jugando en P5 Para que se vea y tal Como se ve Eh, para aquí en principio Vas a cerrar, ¿no? Así es, cerradito Se lleva el tocadiscos incluso Me voy a correr en la taza Me lo llevo Vale, pues hemos gastado Tanto medicina Munición Hemos gastado de todo Qué guapo tú, eh Todo esto, mira Uf, qué bonito ¿A por quién van? Ah, son dos bandos, ¿no? Entre... Vale, vale Son dos bandos Se supone que Tengo que hacer que esto Vaya para allá Sí, tal cual Este para allá Por lo extraño, ¿no? El sistema, ¿no? Aquí como si fuera un toro, tío Este para allá Para allá Vale Qué guapo, tío, mira Ah, qué chulo, ¿eh? Mola, mola, mola ¿No tengo linterna o qué? No tengo una mierda Ah, vale, ahora sí La siguiente solo ¡Hostias, qué bonita la silla, ¿no? De tortura Joder, es así Con una buena silla gamer, tú Eso no parece sangre, también te digo Parece más pink Oh, caca Eso parece caca Cacota De la buena Madre mía, tú Esto es una sala de torturas Tú, ¿qué cojones? Aquí es donde trajeron La muchacha esa, parecita Aquí se ve Pero eso no es sangre, ¿no? O sea, se ve Es muy negra, tío Qué extraño Vale, más cositas de tortura Madre mía De locos Ah, que se ha abierto sola Ok, es mágica Vale, estamos en Narnia ahora Por supuesto entro, ¿sabes? Para que me encierre, claro Vale, que se ha abierto sola Pues me ha dejado entrar aquí Para nada, ¿no? Hay comida en un bol En un plato Pero no hay mucho más No, vámonos para aquí Ah, de hecho Vamos a ir más a otro Hostia, gente Porque estoy aquí Hostia, hay un montón de jeringuillas, tú Estoy aquí explorando demasiado Y esto debería hacerlo Cuando tenga el juego La verdad Cuando salga Pero en la demo Hay que ir a tope Qué raro, ¿no? ¿Qué es eso? Ok Ok Vaya, por Dios ¿Quién es esa señora ahora? Buah, estos sí que eran los zombies Que yo recordaba Los zombies A ver, así lentito Pero también tengo una cosa Llevan espadas, ¿no? No tengo pistola, ¿no? Ah, 10 balas Perfecto Perfecto, primero fallado Toma un culo ¿Esta ha muerto ya? ¿Ha muerto? Hostia, guapo ¡Hala, vampira a tope! Madre mía Me ha matado de buena, tú ¿Me pones? Madre mía La que me ha pegado, tú Por ejemplo La que me ha pegado Diciendo que no tengo la ayuda De ti no me ha apestado Vaya, por Dios No estaba preparada para esto No puedo crear Ah, por lo menos Aquí se pone el pause, ¿sabes? Chicos, gente No me dice No, esto no No he cogido antes una No No he cogido una Una hierba Aquí tiene que haberlo Vale, fluido químico Perfecto Crear medicamentos Ahora sí Ahora sí Y ahora esto Usamos Vale Vamos de parante a tope Bueno Madre mía Pero sí ¿Pero qué es esto? ¡Uy! No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Vamos, perro No puedo salir por aquí Ah, coño es por aquí He ido con la pistola Pero la verdad es que Para lo que hace la pistola ¡Hostias! No, hombre, no Tiene que haber nada ¡Hostias! Que me das mucho miedo, tía No, pero que no se puede Tiene que tirar para la derecha, ¿no? No, hombre, no No, no No, no Vale, para arriba Eso no muere, ¿eh? O sea, ya te digo Ah, que es el plato especial Qué bonito A ver, entiendo yo Fea, fea no es Vale Si no fuera porque me tiene Una hoja y tal ¿Sabes? Pero esto Son varias, ¿eh? ¿Ya? O sea, solo nos han dejado jugar hasta aquí Pensaba Hostia, verdad, claro Es como al principio Pensaba que no iba a dejar jugar más, tío Vale Pues hemos visto a unas brujas O al menos Eso creo Son diferentes Porque La primera no era morena Esta era rubia ¿Sabéis? Solo ha sido hasta aquí La demo, tío Ode, claro Pensaba que iba Fija Pensaba que iba a ser más larga, tío Es plan, media horita Pero, coño Media hora de verdad Porque literalmente He ido bastante lento Y si habéis dado cuenta Hemos llegado en 12 minutos 13 minutos, tío A ver, primero desde ayer Me ha gustado bastante El gráfico se ve Se ve increíble Se ve de puta madre, sinceramente Y no No tengo ningún pero Sinceramente Ah, no Te digo De normal Los enemigos tienen que darte miedo Tal y cual A ver, ese miedo, miedo La mujer esa Me ha vivido miedo La verdad es que ninguno Para que no Porque tienen una hoz Si no, no me importa De que me pegar un bocaino La verdad Bueno, un bocaino de vez en cuando Tampoco Ella tiene su necesidad Necesita comer Bueno, no pasa nada Me dejo, ¿sabes? No sé Y creo que son varias Si no estoy mal Creo que son mínimo dos Bueno, mínimo dos De las que hemos visto Y sale en mayo Pues oye Me ha gustado bastante la demo Muy cortita, también te digo Pero bueno Sí, diría que ha sido mucho más Corta esta Que la otra Pero muchísimo Claro, es que parece que ha sido un speedrun ¿Sabéis? Realmente he ido súper despacito Leyendo todo Tranquilito Ah, tampoco podía ir despacito En ese último Porque venía detrás mía ¿Sabes? Pero no sé En mayo sale No sé qué día exactamente Creo que es el 5 de mayo No lo sé cuándo es realmente Pero es en mayo Ah, mira Sí, son 3 Mira, estamos viendo Ahí son 3 ¿Qué sabéis? Que he intentado no ver En la carga que me lleva Hmm 7 de mayo Por ejemplo, se ve guay También tengo una cosa Yo que me estoy pasando ahora El Resident Evil 7 Vale Es decir Es la precuela de este No me parece tan terrorífico Al menos lo que hemos visto No me parece tan terrorífico Como el anterior, tío Porque este Sabe, está guay Esto es chulo El anterior es Es Uff Es raro Es miedo A mí me caga, tío Los estos están cerrados Tan oscuros Me ha molado, tío Igualmente me ha molado Y sí, gente Tenéis como 3 demos, ¿vale? Una es la que ya ha pasado Que era en el pueblo Esta es en el castillo Y la tercera demo Será una hora jugable En ambos lados, ¿vale? Es decir Será una hora jugable Tanto en el pueblo Como en el castillo, ¿vale? Aquí está dividida en dos En plan, media hora en vila O sea, media hora en pueblo Y media hora en En castillo Y en fin ¡Get out from me! Aquí tenemos Este sé que es de los anteriores Pero como no he jugado Es que el único que he jugado entero Ha sido el 4 El 3 no llega a pasármelo Me tengo que pasar el 2 Que me habéis dicho muchísimo Pero bueno, estaremos subiendo Todo el canal secundario, ¿vale? Haz tu reserva ¿Cuándo es? Dímelo Creo que el 7 Me habéis dicho vosotros, ¿verdad? Pero, oye Interesante, muy chulo, ¿eh? Me ha gustado Tengo bastantes ganas de darle Y por eso estoy dándole al 7 A tope de power Gracias por jugar A ti por dejarme Gracias 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 Gracias